Te pongo una cruz, porque tú para mí ya estás maldita Y bañándote con agua bendita, el maleficio es este tequita Te pongo una cruz, no volveré contigo y me hago a un lado Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte es un dolor tan fuerte que arrodilla el orgullo En mi corazón que es tuyo, este corazón que es tuyo No porque te lo haya dado, sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste pa' acá, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Y este es el sabor de la tierra caliente Hoy no sé cómo arrancarte de mi mente, de mi alma, de mis deseos y mis sueños Y tus ojitos y tus ojitos y sueños Y tus ojitos y sueños no me pasean La gloria ni del infierno salida Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste pa' jugar, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte es un dolor tan fuerte que arrodive el orgullo En mi corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo no porque te lo haya dado Sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste pa' jugar, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Ay, 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 traigo el alma, el alma, traigo herida Ay, 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 en el cuento tú te das bandida Ay, 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 traigo el alma, traigo herida Gracias.